¡Vuelve y ganó! ¡Santa María! ¡Lindor de nuevo! La primera elección fue Samuel Vasallo, quien es el prospecto número 5 de los Orioles. ¿Cuáles fueron los motivos de escogerlo a él? Primero, una posición premium. Segundo, un bate depurado, sumamente depurado para su edad. Tercero, la capacidad que tiene para reconocer picheo y envasar. Cuarto, entendemos que es un jugador que pronto puede ver acción en este béisbol. Su condiciones, no nada más ofensivas, sino defensivas también, le dan un techo extremadamente alto para no solamente ser bueno en lidón, creo que tiene chance de ser un jugador de impacto a nivel de Grandes Ligas también. Pero lo principal, los equipos locales carecemos de receptores de ese tipo de calibre. Luego escogieron en la segunda ronda a Luis Váez, quien es el prospecto número 2 de los Asos de Houston, y es un jardinero que se destaca por su ofensiva. ¿Por qué entonces escogerlo a él también? Por una de las razones, como tú mencionabas, es su calidad ofensiva. Es un jugador que, a pesar de que es un talento joven, tiene la capacidad de impactar la pelota con bastante poder. Es un jardinero a futuro, que puede ser parte de nuestro medio de line-up. Solamente no tiene poder de honrones, sino poder de extrabase también. Es un jugador que yo creo que va a poder impactar de manera rápida. Gracias por ver el video.